¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World. Hoy tenemos información muy puntual y muy precisa acerca del nuevo equipo. Cuter Star número 2, lo ves en pantalla, cartas muy impresionantes. Sansu Fati, Reina, Saka, Tapsova, Anthony. Y en lo personal, el que más me gustó fue Saka, jugador que milita en el Arsenal, jugador inglés, media 90. Híjole bro, tiene cara hecha, tiene 4 estrellas en filigranas, 4 estrellas en pierna mala, números de locura. Sin duda alguna, Saka me parece una carta excepcional y que la verdad vale mucho la pena probar. ¿Y a ti qué carta te gustaría probar? Bien amigos, y continuando con esta sección informativa, tenemos dentro de objetivos una carta muy especial. Hablamos nada más y nada menos que de Reiner, jugador que milita en el Dortmund brasileño en medio 87. Que vas a poder obtener desbloqueando ciertos objetivos, son un total de 12. Y bueno, la verdad que la carta se ve muy bien, números de locura, una carta muy, muy top. Y que bueno, está disponible dentro de objetivos para que lo puedas obtener. Tenemos también dentro de Ultimate Team un SBC que nos va a poder entregar una de estas dos cartas. Jones como medio izquierdo o Jones como MC. Desde aquí te digo que la comunidad prefirió más el de MC por atributos y por tipo de cuerpo. Como puedes darte cuenta, es un tipo de cuerpo alto y promedio. Que pues viene muy bien en la posición de MC. Además tiene alto en ataque, alto en defensa. Números muy, muy buenos. Y bueno, yo también pienso en primera instancia en Tavernier, en Gómez, en Walker, en Rooney por ahí, ¿no? Tal vez para hacer química. Sin duda alguna, una opción bastante viable. ¿Y qué nos está pidiendo por este Jones? Bueno, nos pide tres plantillas. Nos pide básicamente la primera, una calificación de 83. Nos está entregando un pack de oro jumbo premium. La segunda nos pide una media 85 con al menos un jugador inglés y una química de 70. Nos está entregando un pack de jugadores Prime Electrum. Y la última plantilla nos pide al menos un jugador de la Premier League, una química de 65 y por último una calificación de 86. Y nos va a entregar un pack de jugadores variados especiales. A ojo de buen cubero le calculamos que esta plantilla o más bien este SBC completo cuesta 300 mil monedas. Y esta información la puedes ir monitoreando en foodbin.com. Y como dato extra, también tenemos dentro de Ultimate Team el día de hoy, el jugador Flyer of the Month de la Premier League. Tenemos nada más y nada menos que a el señor Ilkay Gundogan. Una carta bastante interesante. Cuatro estrellas en filigranas, cuatro estrellas en pierna débil. Un pie preferido, el derecho. Elevado en ataque, medio en defensa. Un 80 de altura. Una carta que tiene atributos bastante interesantes. Entonces, sinceramente es modesta la carta. No sobresale mucho menos en ritmo, pero tiene números decentes. En el apartado, por ejemplo, de visión, 89 de visión, pase corto 91. Le falta un poquito de cabeceo y de salto. Sin embargo, la carta cumple. Esta carta te cuesta 50 mil monedas en ambas plataformas, incluso en Origin también. Rasgos de jugador, propenso a lesiones, tiro largo y armador de juego y regatador técnico. ¿Conviene hacerlo? Bueno, son 50 mil monedas que no regresan. Una carta que es bastante módica. En mi opinión, creo que no vale la pena hacerlo. Es mejor si vas a empezar Ultimate Team con un Fred que gastar 50 mil monedas en una carta como esta. A no ser que lo quieras coleccionar. ¿Y qué nos piden por Gundogan? Nos piden jugadores del Manchester City, al menos uno. Un equipo de la semana, una media de 83 y una química de 80. Te dejo en pantalla una plantilla ejemplo para que lo puedas checar y si te late, pues te la armes. Y amigos, importante. No salieron los Icon Swaps el día de hoy. Era demasiado contenido, en mi opinión, para el juego. Que me tiran todo el día de hoy. Pero, pero sí tenemos nueva temporada. Así que pasamos rápidamente a ver la nueva temporada que hay de nuevo. Algunas cartas, sobres, tifos e imágenes. Así que acompáñenme a ello. Bien amigos, y comenzamos esta revisión de la temporada número 4. Y en el nivel 1 vamos a encontrar jugador especial de 75 más. En el nivel 2 vamos a encontrar una mejora de 500 monedas en 5 partidos. Nivel 3, pack de oro premium. Nivel 4 tenemos el tifo de León y tenemos el tifo de lo que es magia de la vieja escuela. Nivel 5 vamos a encontrar un pack de jugador especial de más 75. En el nivel 6 vamos a encontrar una insignia, magia de la vieja escuela. En el nivel 7 encontramos un pack de oro 26 Jumbo. En el nivel 8 vamos a encontrar el tema del estadio de León, que la verdad me parece muy bonito. Y también encontramos el tema de la escuela, el tema del estadio magia de la vieja escuela. Nivel 9 vamos a encontrar un pack de jugadores de oro. Nivel 10 encontramos un tifo de fondo que es magia de la vieja escuela. Y el león, aquí lo encontramos también. Pasamos al nivel 11, acero galvanizado, un balón especial. Nivel 2 encontramos un tifo del espacio, un tifo del lobo y un tifo de un gallo. Continuamos con el nivel 13, encontramos un pack de jugadores especial de 75. En el nivel 14 vamos a encontrar, ojo, el primer pack, bueno, un pack de jugadores de oro prime. En el nivel 15, señores, encontramos las primeras cartas. Como MP media 85, Walshinnit. Una carta que milita en el Benfica, es alemán y tiene números bastante interesantes, lo podemos ver en pantalla. Tenemos ahí la carta, una carta que tiene una altura de un 81, elevado a un ataque, medio en defensa, pie preferido izquierdo. Ojo al tejo, movimientos hábiles, tiene 4 estrellas y pie débil también tiene 4 estrellas. Detalles de atributos, lo puedes ver en pantalla. Tiene muy buen ritmo, tiene una buena agilidad. Números muy, muy elegantes para lo que es. Sin embargo, habría que ver si entra en tu plantilla por el tema de la química. Rasgos de jugador, tiro largo únicamente. En el segundo puesto tenemos al señor Censei, una carta defensa central argentino del Feyenoord de la Liga de Holanda. Tenemos su biografía, tenemos aquí que mide 1.85, tiene medio en ataque, elevado en defensa, pie preferido izquierdo. 2 estrellas en movimientos hábiles, 3 estrellas en pie débil. Pasamos al tema de atributos, un ritmo bastante interesante. El tema defensivo, percepción defensiva 87, entradas 89, una fuerza de 90. Creo que tiene números muy, muy bestiales en el apartado defensa y físico. Lo difícil de ver, pues bueno, obviamente es el tema tiros, pues no apetece mucho. Pero creo que la carta cumple y cumple muy bien. Rasgos de jugador, rematador de cabeza y jugador de equipo. Sin duda alguna es una carta muy interesante para todos aquellos que tengan esta liga o quieran probar esta liga. Y por último, en este nivel 15 tenemos a un viejo conocido de FIFA 15 y FIFA 16. El señor Dembélé que milita ahorita en lo que es la liga china. Vamos a ver su biografía, mide 1.85, tiene elevado en ataque, elevado en defensa, pie preferido izquierdo. 4 estrellas en filigranas con movimientos hábiles, 3 estrellas en pierna débil, detalles de atributos, una carta muy polivalente. Tiene muy buen ritmo para ser un mediocampista. Buen remate, buena posición de ataque, buena fuerza de tiro. El tema de pase corto 91 y pase largo 84 me parece fenomenal. Una agilidad de 83, balance 92, compostura 92 me parece muy adecuado sinceramente. Tema defensivo 82 en percepción defensiva, cabeceo 80, intercepciones 89, salto 89. De verdad, estas cartas son muy, muy, muy interesantes. Creo que obviamente como todas las cartas hay puntos débiles, pero de estas cartas la verdad se ven muy bien. Este DML se ve muy, muy, muy interesante para todos aquellos que tengan esta liga o que tengan su colección de jugadores de la liga china, señores. En el nivel 16 encontramos una insignia, la insignia del lobo, la insignia del espacio y por último la insignia del gallo. En el nivel 17 encontramos pack de oro especiales. En el nivel 18 encontramos otro pack de oro especiales. En el nivel 19 encontramos un tema del estadio, el gallo, lobito y por último el espacio. En el nivel 20 encontramos un pack de jugadores especiales, Electrum. Pasamos al nivel 21 y encontramos un tifo del estadio del lobo. Encontramos otro tifo que se llama Planeta de Ciencia Ficción Retro. Vaya nombre. Y por último encontramos el tifo de fondo del gallo. Pasamos al nivel 22 encontramos el balón de la ola. Nivel 23 un mega pack intransferible. Nivel 24 encontramos un pack de jugadores de oro prime. Otro pack de estos de 45 mil monedas. Luego en el nivel 25 encontramos un tifo del león guardián. Encontramos un tifo de selva mortal. Y por último, ojo a mis amigos americanistas. Encontramos águila como tifo final. Y bueno, continuamos al nivel 26. Encontramos león guardián como insignia. Después encontramos aquí lo que es el águila como insignia. Y por último la selva mortal como insignia. Nivel 27 encontramos aquí tres opciones de pack. Pack de jugadores prime de la Liga 1. Pack de jugadores prime de la Bundesliga. Y por último un pack de jugadores prime de la Liga Santander. Pasamos al nivel 28 y encontramos tema del estadio señores. Águila. Tema del estadio león guardián. Y por último un tema del estadio selva mortal. Pasamos al nivel 29 león guardián. Selva mortal. Y águila como tifo de fondo estos últimos tres. Y llegamos a la parte final de la temporada. Ya con la sección de jugadores. Y vamos a empezar con el señor Hansuag. Extremo derecho belga que milita en la Liga Santander. En el equipo de la Real Sociedad. Una carta con números muy interesantes. Vamos a desglosarlo. Tiene una altura de 1.86. Nivel de esfuerzo en ataque medio. Nivel de esfuerzo defensivo bajo. Pie preferido izquierdo. Movimientos hábiles 4 estrellas. Y pie débil 4 estrellas de igual forma. Vamos a ver sus atributos. 91 de ritmo. 85 de tiro. 87 de pase. 91 de regate. 35 en defensa. 74 en físico. Puntos débiles. Bueno. El tema juego aéreo. Cabeceo 49. Agresividad 51. El tema penal es 68. De ahí en fuera creo que tiene números muy bonitos. Muy interesantes. La agilidad 88. Balance 84. Compostura 84. Aceleración 93. Sprint 89. Remates 87. Posición de ataque 88. Pase corto 88. Pase largo 83. La verdad se ve muy, muy apetecible esta carta para probar por banda. Detalles o rasgos del jugador mejor dicho. Con estilo tiro con pie exterior. Regatador técnico. Una carta muy interesante. Pasamos al segundo puesto de este fin de temporada. Y tenemos a Di Siglio. Un jugador que milita en el Olympique de Lyon. Italiano. Defensa derecho. Medio 88. Números que la verdad llaman mucho la atención. 92 de ritmo. 85 de regate. 50 de tiro. 87 de defensa. 85 en fase. 84 de físico. Bastante bien. 4 estrellas en filigranas. 4 estrellas en pierna débil. Pie preferido derecho. Medio en ataque. Medio en defensa. Eso no me gusta mucho. Sin embargo es lo que hay. 1.82 de altura. Vamos a ver sus atributos. 90 de aceleración. 93 de sprint. Vaya que vuela este señor. Tiene muy buen pase. Visión 80. Centros 93. Pase corto 90. Pase largo 83. Efecto 90. Me parece adecuado. El tema de agilidad. 88 de agilidad. Balance de 87. Reacciones 82. Control de balón 85. Regates 84. Y compostura 82. Muy bien. El tema defensivo. Intercepciones 86. Cabeceo 77. Percepción defensiva 89. Entradas 88. Barridas 88. Correcto. Y por último el físico de 84. Salto 90. Energía 90. Fuerza 80. Y agresividad 87. Oye. Números muy buenos. De cierta forma me recuerda un poquito a Zambrota. Rasgos del jugador. Tenemos centro anticipado y regatador veloz. Oye la carta se ve muy bien. De verdad se ve muy bien. Y como carta final vamos a encontrar a Cezagnon. Medio izquierdo inglés que milita en el Hohenheim. Una carta bastante interesante. Cuatro estrellas en filigranas. Cuatro estrellas en pierna débil. Pie preferido izquierdo. Elevado en ataque. Medio en defensa. 1.78. Se me hace una carta muy interesante. Vamos a ver sus atributos. Ritmo de 92. Tiros de 84. Pases de 84. Regate de 88. Defensa de 70. Y por último un físico de 75. El tema de aceleración. Sprint muy bien. El tema de posición de ataque. El tema remates. Fuerza de tiro bastante interesante. El tema de pase corto 88. Pase largo 75. Agilidad de 93. Balance de 96. Reacciones de 86. Regate de 84. Compostura de 94. Madre mía bro. La carta que está impresionante. Intercepciones 72. Salto 79. Energía 87. Una carta que sin duda alguna. Tiene muchas cosas positivas. Obviamente lo que aquí. Pues siempre se ve flojito. Es el tema cabeceo. El tema fuerza. No. Sin embargo creo que como velocista. Como atacante. Se ve bastante interesante esta carta. Rasgos del jugador. El único que posee es tiro colocado. También tenemos disponible un SBC. Denominado desafío de estrellas futuras. Que salió el día de hoy. Nos va a entregar un pack de jugadores variados especiales. Y bueno. Tiene una duración de dos días. Y vamos a ver que nos está solicitando por este SBC. Nos está pidiendo básicamente ligas mínimo 6. Jugadores de un club mínimo 3. Jugadores del mismo país o región máximo 5. Jugadores de oro mínimo 6. Química del equipo mínimo 85. Y un número de jugadores en la plantilla de 11. Así que te dejo a continuación un ejemplo. Para que veas cómo se puede realizar. Y el costo aproximado de este SBC es de 7 mil monedas. Muy bien amigos. Y hasta aquí ha sido el video informativo del día de hoy. Espero te haya gustado. Información muy importante que debes de conocer. Cartas, SBCs, requisitos y sobre todo. Sobre todo los nuevos ítems que hay en la temporada. Para que tú también tengas información acerca de eso. No olvides que la temporada número 4 empieza hoy. Pero los swaps posiblemente salgan la próxima semana. Así que no te preocupes. Si esperabas por ahí los tokens de hoy. No pasa nada. Yo me despido como siempre recordándote que estamos todos los días en directo a las 11 de la mañana. En Twitch. Todos los días te espero ahí en punto de las 11 de la mañana. Para recibir el mejor contenido con la mejor actitud de Ultimate Team. Nos vemos próximamente. Yo me despido. Unan fuera. Unan fuera. Unan fuera.